Ana Belén Pérez, también candidata joven en la lista de Huesca, y por supuesto agradecer especialmente la presidencia de Florentio Repolés, alcalde de Caspe, y nuestra candidata de la alegría, alcaldesa, oye, alcaldesa, al Congreso de los Diputados de Zaragoza, y quien va a defender nuestros intereses en el Congreso, oye, como quien más, ¿no? Por supuesto, pues la Secretaría General la que dice, pero vos no tenéis buenas palabras. En primer lugar, deciros que estoy muy disgustado con estas jornadas, no me ha gustado nada, porque no he podido compartir con todos vosotros los momentos que quería haber compartido para poder haber hablado de temas que se me han quedado en el carácter en el intero, haber hablado de temas, como hablábamos ayer por la noche, del voto a los 16 años, qué es lo que queremos hacer en la organización, qué es lo que queremos proponer como punto socialista, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué podemos proponerle al partido de aquí a unos años sobre temas como la regularización o la abolición de la prostitución, que son temas muy controvertidos, y muchas sensaciones y pensamientos que, bueno, no me ha dado tiempo y por eso no estoy satisfecho, pero aprovechando jornadas como estas, en las que podamos encontrarnos todos y debatir y confluir en un mismo espacio, creo que conseguiremos llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos. Yo me siento muy satisfecho, realmente, por la realización de las jornadas. Hemos podido debatir sobre temas tan interesantes como la historia de los juventudes socialistas, algo tan emotivo como es nuestra situación a lo largo de los años en épocas tan convulsas como la Segunda República. Hemos hablado de los recortes en educación, los recortes en la escuela pública. No podemos consentir las agresiones que se están haciendo a la educación pública en este país, en las comunidades autónomas como en el PP, muchas amenazas excesivas que se hacen al profesorado y a la escuela pública en general. Desde luego, a la izquierda debemos pelear por lo que queremos, como dice el lema de nuestra campaña y el lema de nuestro candidato, el PSOE de Rubalcaba, y lo que queremos es una educación pública de calidad y universal para todos. Yo soy consciente de que estamos en un momento difícil a nivel político, a nivel social, creo que todos lo somos, pero no nos debemos amedrentar para salir a la calle y ocupar los espacios que siempre han sido nuestros, para defender lo que queremos y para reivindicar lo nuestro, para luchar por nuestras utopías. Debemos de transmitirle a la ciudadanía, por todos los poros de nuestra piel, que vamos a salir a la calle a ganar estas elecciones, porque estamos convencidos de que tenemos el mejor programa de la historia y tenemos al mejor candidato que es Alfredo Pedro Rubalcaba. Yo creo que Juventud Socialista vamos a estar dando la talla, vamos a apoyar a nuestros candidatos y ahí estaremos en esta campaña. Debemos de ser combativos, recuperar la calle, nuestro espacio tradicional, porque es lo que he dicho, somos señores de utopías. Sí que me gustaría reflexionar sobre temas tan importantes que han sucedido esta semana, como es que por primera vez vamos a vivir una campaña en libertad, en paz. Me acuerdo, me creo que muchos de vosotros os acordabais esta semana, antes de ayer, de compañeros de Juventud Socialista, cuántas veces hemos tenido que ir al País Vasco rodeados de escoltas, con cierto miedo o cierta prudencia, y a partir de ahora no vamos a volver a ir a ir. Así, iremos con la cabeza bien alta, sabiendo que Euskadi por fin es libre y Euskadi por fin tiene una sociedad libre. ¿Qué cosas más han pasado esta semana? Ha habido un pueblo como es el pueblo de Libia, que por fin se ha liberado de un dictador. La ciudadanía cuando lucha por lo que quiere, desgraciadamente nadie, podemos alegrarnos por la muerte de una persona, pero la ciudadanía se ha rebelado contra este dictador y el dictador ha caído. El régimen de Gaddafi ya es historia. Ahora empieza un proceso de transición en el mundo y se demuestra que los ciudadanos que luchan por lo que creen, lo consiguen. O sea, claramente ha habido que lamentar la muerte de esta persona. ¿Y qué temas tenemos más adelante en esta organización? Bueno, esta semana se han hecho 100 días del gobierno de Luisa Fernández Arrudi, que no ha hecho nada. Ahí es donde tenemos que actuar las juventudes donderistas, diciendo que Luisa Fernández Arrudi no lucha por los intereses de los aramenses, que no lucha por nada, que durante 100 días no ha hecho nada. Y es ahí donde los gobiernos donderistas nos mantendremos en nuestras posiciones. Los van a tener que acabo de perder. Bueno, compañeros, que no me voy a enrollar más. Agradeceros vuestra presencia a todos y, bueno, sin más, le paso la palabra a Floricio Alcárez de Caspe. Muchas gracias a todos. Por mi parte, daros la bienvenida al casi el mismo tiempo que la despedida, porque ayer, del saludo de vosotros, ya Teresa lo dijo, lo sentí mucho, pero bueno, aquí estoy. Daros la bienvenida porque es muy agradable teneros aquí, porque soy joven es lo primero, eso siempre ya de por sí es importante, es agradable, pero además porque sois jóvenes comprometidos, que de esta manera les dicen, o revelan la falsedad de ese tópico, que circula por la mayoría de los sitios, de que los jóvenes hoy día no saben comprometer, o, en fin, no se inmiscuyen en los propios de la sociedad, o sea, no es así, y esta es la prueba. Y además porque sois jóvenes comprometidos en la dirección que hará que no nos dé la ley es la que hay en el gusto, es decir, jóvenes comprometidos en la dirección socialista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los jóvenes, que son el motor de la sociedad, que deben de ser el motor de la chispa, que siga haciendo funcionar la sociedad, deben dejar de eso, pero eso se puede hacer en varias direcciones. La dirección que vosotros habéis adoptado como forma, digo, de colaborar en este desarrollo social es la que está en la genética del Partido Socialista, es decir, la que va en la dirección de preservar estos valores de igualdad, de solidaridad, de justicia social y de mantenimiento de eso que está tan en peligro que es, lo que llamamos, el estado del bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Esos son los valores que debemos de mantener, son los valores que se han puesto encima de la mesa en estas jornadas, se habla en torno a esto, y como reto más cercano están las elecciones. Creo que no hará falta, y he oído las palabras que aquí se han dicho, que os entendíamos mucho para que participéis. Creo que eso ya está hecho, no me cabe ninguna duda. Pero sí es cierto que debemos transmitir a lo demás, que debemos de arrengonar cualquier riesgo de caer, por poner el conformismo, en ese pesimismo que parece que se está instalando en la sociedad como que es un partido ya como un resultado predeterminado. Esto no puede ser así, esto no será así, y esto además es perfectamente imposible, porque ya no es la primera vez que sucede. Ha habido otras ocasiones, ya lo sabe y se dijo públicamente, en las que el socialista ha partido por una desventaja muy importante de las encuestas, eso se ha vencido. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, movilizar a nuestra gente, hacerle ver que esto no es el final de una etapa, que esto es el principio de una etapa nueva. Como se ha dicho así, aquí efectivamente yo estoy contigo, tenemos el otro programa y el otro candidato, y que hay que trabajarlo, hay que transmitir a la sociedad, y simplemente decirle a nosotros que vayan a votar. Ese es nuestro problema. Nuestra gente es tan coherente con sus ideas, nuestros votantes, que normalmente lo que hacen en épocas difíciles es quedarse en casa, difícilmente cambiando. Vamos a debo visitar esa cuestión, y bueno, a mí me consta que la coordinación de campaña va a trabajar muy bien en ese sentido, yo conozco algo de latinia, se dice que va por ahí, igual que no para de decirlo y de insinuar con todas esas intervenciones, y vosotros somos una pieza fundamental de todo este engranaje como jóvenes que efectivamente debéis de ganar y ocupar la calle y de lanzar a los contrabientos, las propuestas para que esto sea posible. Sin duda, Pilar, que dan muchos más todos los que diros que yo, es nuestra candidata Bruno al Congreso, y bueno, os dejo por ella, y os deseo que hayáis pasado unos días agradables y fructíferos en Caspe, y que volváis a hacer este tipo de votos cuantas veces queráis por parte nuestra, contaréis con todos los que tenéis a la mesa y con toda la fecha, nada más. Enhorabuena, porque esto es bueno, es bueno para el partido, es bueno para el país, y hasta siempre. Aplausos me vais a permitir que realice una reflexión en voz alta. Hace más de 70 años, en 1937, Antonio Vicente Rojo, compañero de las Juventudes Socialistas Unificadas, luchaba y soñaba por una sociedad más igualitaria, más justa, y con mayores grados de participación democrática. Caspe, fue la capital de la Aragón Republicano durante la guerra civil. Muchos de los militantes de Juventudes Socialistas Unificadas de Aragón vinieron aquí a destruirse huyendo de la barbarie fascista. Esta localidad es, por tanto, un municipio histórico para los jóvenes socialistas aragoneses. Esta reflexión en voz alta viene a que los socialistas siempre hemos trabajado con mayor intensidad en la consecución de nuestros sueños, cuando más complicados eran los momentos que vivíamos. Ya sabéis que los socialistas somos, por definición, unos soñadores malos. Si no lo fuéramos, no intentaríamos avanzar cada día un poco más hacia las metas del bienestar social. El progreso se basa en la creatividad y en la autosegencia de generar sueños con metas cada vez más altas. El progreso no tiene un punto final, sino que es un camino constante hacia el horizonte. El sueño socialista de Antonio Vicente Rojo o de Pablo Iglesias sigue estando vivo en los valores de las juventudes socialistas de Aragón y seguimos peleando por crear una sociedad más justa en lo social, lo económico y lo político. Lo que más nos diferencia a los socialistas de los miembros del Partido Popular es nuestra inquebrantable militancia, torrente inagotable de energía viva para la consecución de nuestros sueños. La militancia de las juventudes socialistas siempre ha sido ser de izquierdas, ser la vanguardia. Podemos decir orgullosos que somos los herederos legítimos de aquellos socialistas como Antonio Vicente que durante años han trabajado para construir lo que hoy es una sociedad inalcanzable para sus anhelos de antaño. Nunca nos hemos cansado de pelear por lo que queremos porque entendemos que los procesos sociales no se detienen y es por ello por lo que las semillas de las políticas de la justicia social y de igualdad de derechos de los gobiernos socialistas han internado a la sociedad española por completo. Siempre me ha gustado la idea de defender las instituciones públicas como las antiguas catedrales que eran el centro donde pivotaba la actividad de las ciudades. Hoy esas instituciones esas catedrales de nuestra sociedad moderna con su palasmación en los servicios públicos están en el redicho por parte del discurso neoliberal del Partido Popular y como parte de su ataque reiterado a los pilares que sostienen nuestro actual sistema de bienestar. Desde Juventud del Socialista hacia Aragón no nos cansaremos de luchar por aquello que queremos por una educación pública por una sanidad pública por el desarrollo de los servicios de dependencia por la igualdad de los derechos civiles de todos los españoles. Los socialistas hemos sido vanguardia mundial en la consecución de derechos sociales y vamos a luchar por seguir siéndolos porque estamos acostumbrados a soñar. Compañeros la mayor satisfacción en defensa de los derechos sociales de la educación pública de rechacción de los recortes que ya están haciendo los gobiernos autonómicos del PP es la participación y el apoyo al proyecto socialista. La mejor defensa es el trabajo de cada uno de nuestros militantes. Estamos viviendo en un momento donde confrontamos los distintos modelos de gestión pública. Nuestras propuestas están impregnadas por la filosofía de la apertura y de la participación así como por los valores tradicionales que han marcado a fuego el ideario político de los socialistas desde hace más de 130 años. Es por eso por lo que podemos decir que para nosotros el gasto social no es gasto es inversión y esta es la razón de que luchemos por defender un Estado partícipe de un alto nivel de protección social y de inversión en servicios sociales que sean capaces de generar mayores perspectivas de igualdad de oportunidades. Nuestro modelo confronta de manera radical con la gestión de los gobiernos del Partido Popular impulsores de una mayor privatización y liberalización de los servicios públicos. Un modelo neoliberal que ya está aprobado y que allá donde está implantado ha tenido consecuencias nefastas para la población más vulnerable. Para ellos el gasto social sí es gasto mientras que nosotros no hablamos en términos de rentabilidad cuando se trata de educación o sanidad. Nuestro modelo es distinto. El PSOE y el PP somos en lo fundamental distintos. Me gustaría que podamos explicar esto en la calle. Explicar que no es lo mismo. Que no da lo mismo votar o no votar. Que no todos los políticos somos iguales. Que unos afrontamos los problemas con responsabilidad y pensando en el bien común y otros lo afrontan con recortes y pensando solo en los suyos. Casualmente los poderosos de toda la vida. Y sí compañeros nos toca volver a luchar por lo que queremos. Luchar para evitar el mal sueño en el que se convertirá este país en manos de la derecha. Nos toca luchar por defender los sueños. Los sueños de todos aquellos socialistas que durante estos últimos 130 años han hecho de su vida una acción constante y militante. Luchar por los sueños de muchos jóvenes que podrían quedar truncados sin una buena educación. Por los sueños de muchos trabajadores que no van a poder aspirar a tener una estabilidad en el empleo. Nos toca pelear por los sueños de muchas parejas del mismo sexo que decidieron formar una familia y que ahora ven amenazada la legitimidad de su matrimonio. Y en este punto me gustaría reflexionar sobre cómo se ha de luchar. El pasado jueves ETA decidió poner el fin al uso de la violencia. El mundo de la izquierda del chale ha entendido después de décadas amparado y justificando el uso de la violencia que el camino por la lucha no son las armas sino las palabras y las ideas. Nuestra lucha no es la confrontación irracional ni el odio ni la descalificación. Nuestra lucha es la palabra el explicar día a día en nuestros centros de enseñanza y en nuestros puestos de trabajo el proyecto socialista. Es escuchar a la calle cuando nos reclama participación cuando nos pide que seamos cercanos a la ciudadanía. Nuestra manera de luchar son los hechos de mostrar que el mundo se puede cambiar desde la política desde la participación con humildad con dedicación con honradez y transparencia. Os pido que luchéis escuchando haciendo explicando vuestra labor diaria y os pido que actuéis como pensáis pues si no acabaremos pensando como actuamos. Compañeros no nos vamos a cansar de soñar no nos vamos a cansar de luchar y pelear porque soñamos con un futuro mejor para todos y cuando digo es todos porque vamos a soñar juntos y a seguir luchando mano a mano unidos más que nunca a los jóvenes socialistas de Aragón porque tenemos un gran sueño que pronto se va a cumplir y este sueño no es otro que hacer entre todos que Alfredo Pérez Rubalcaba sea el próximo presidente de España. Ánimo a pelar y a soñar. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por haberme invitado a clausurar estas jornadas. Como os decía los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra soy la cabeza de lista de la candidatura para el Congreso en estas próximas elecciones del 20 de noviembre y para mí como os podéis imaginar es un enorme orgullo y sobre todo una gran responsabilidad así que espero y deseo estar a la altura de toda la confianza que los militantes de mi provincia han puesto en Villas pero sobre todo no decepcionar y no defraudar. Puedo asegurar que ganas de trabajo no me faltan y que ilusión sueños y ganas de trabajar y sobre todo de ganar ese próximo 20 de noviembre tampoco. Voy a continuar un poco mi intervención haciendo mí así que deis un poco las reflexiones que comentaban tanto Raquel como Oscar porque yo veo un poco las caras de todos los que estáis aquí esta mañana y me doy cuenta que todos los que estamos aquí mayoritariamente somos jóvenes que hemos nacido en democracia. Hemos tenido la suerte de ser demócratas desde el primer día que nacimos y sobre todo no vivimos como actores principales los años de Black and Negro que este país sufrió esos años de dictadura y sin embargo hoy tenemos la enorme fortuna y la enorme suerte de ser actores principales de ver cómo se cierran esos 50 años de dolor y barbarie después de ser de conocer ese comunicado de fin del terrorismo. Pensaba también que muchos de los que estáis aquí incluso algunos serían poco más tarde votaríais por primera vez en las elecciones generales en el año 2004 y votaríais a José Luis Rodríguez Zapatero ese presidente que la derecha tanto ha demostrado y tanto ha criticado ferozmente especialmente esos años y pues ese presidente amigos y amigas es el mismo presidente que ha cumplido su compromiso ha cumplido desde el primer día su primera actuación su primera decisión fue retirar las tropas de Hilar y ahora cierra su mandato y cierra su mandato con el fin del terrorismo y ese es ese presidente al que la derecha ha querido hacer tanto daño y ha criticado tan duramente durante todos estos años pensaba también en estos últimos años no sé quién lo comentaba muchas cosas han cambiado seguramente desde el 2008 al 2011 muchísimas cosas han cambiado no solamente en este país en todos los países vecinos y no tan vecinos porque si nos vamos y miramos a Estados Unidos o a América Latina o a los países orientales muchísimas cosas han cambiado y todos yo creo que hoy más que nunca somos más conscientes de qué significado real tiene esa palabra de la globalización y por otra parte la otra parte la otra cara de la moneda es que te das cuenta de cuantísimas cosas que dan por hacer y sobre todo cuán importante es que nuestros ideales y que nuestras ideas y que nuestros principios no pueden ni difuminarse ni desaparecer y es aquí en esta última parte sobre todo donde vosotros donde la gente los jóvenes de juventudes socialistas tenéis que jugar un papel fundamental porque yo no logro imaginar un momento tan interesante y tan emocionante como el que estamos viviendo actualmente mejor que este para que los jóvenes puedan afiliarse a juventudes socialistas porque nunca han sido tantas las herramientas de las que disponemos para poder explicar y llegar a tanta gente de cuáles son nuestras ideas y de cuáles son nuestros ideales porque yo realmente estoy convencida como os decía que hoy más que nunca son más necesarios nuestros principios y nuestros valores porque además yo no querría que os confundieran porque no son nuestros valores ni nuestros ideales los que están desfasados son algunas formas de hacer las cosas las que se han quedado denostadas y es a nosotros a vosotros a nuestra generación a la que le toca sentar las bases de la socialdemocracia del siglo XXI porque en absoluto la socialdemocracia está denostada lo que está denostado y lo que está obsoleto son las políticas ultraliberales que son esas políticas las que nos han llevado a esta situación de crisis económica y además no quiero que os olvidéis ninguno de vosotros ninguna de vosotras que son estas políticas las que han puesto en riesgo el futuro de muchas generaciones y para afrontar este reto quiero sobre todo que tengáis en este muy claro unas fechas que nosotros solo nosotros podemos estar muy orgullosos de nuestro pasado otros no pueden decir lo mismo pero nosotros somos un partido de más de 130 años de historia y seguro que nos hemos equivocado yo siempre he dicho que la política está conformada por personas y las personas se equivocan pero nosotros si podemos estar orgullosos de nuestro pasado pero nuestro reto el reto realmente interesante que tenemos por delante es sentirnos orgullosos del futuro que tenemos un futuro en el que la política tenga más poder que los mercados un futuro en el que la democracia esté por encima de los poderosos y un futuro en el que la igualdad de oportunidades no se vea truncado yo soy muy consciente de que estos retos no son sencillos y sobre todo soy consciente de que la derecha no nos lo va a poner fácil lo lleva haciendo a lo largo de su corta historia y ahora que gobierna en muchas comunidades autónomas lo podemos estar viendo pero es normal es lógico que no lo intenten por tan fácil nuestras ideas nuestros principios nuestros objetivos nuestros proyectos nada tiene que ver con los suyos yo he sido parlamentaria durante esta última legislatura os puedo asegurar que estos tres años de gobierno han sido años realmente duros y hemos visto la cara más responsable de la derecha de este país porque mientras nosotros tomábamos medidas para salvar a este país ellos se daban la vuelta y mientras nosotros afrontábamos una crisis tan dura como esta seguramente la crisis más dura de estos últimos 80 años ellos se daban la vuelta y mientras nosotros decidimos anteponer el interés general de los ciudadanos a nuestros intereses electorales ellos han querido jugar amargamente con el dolor con la demagogia de las personas porque ellos saben cuando mueven esos sentimientos internos esos sentimientos que nos confrontan creen que esa es la posibilidad más real para que ellos ganen las elecciones del 20 de junio porque la derecha amigos y amigas juega con el malestar de hoy para trofear el bienestar de mañana y eso compañeros de juventudes es lo que os pido que peleemos como dice nuestro eslogan para evitar que algo así suceda quiero que le expliquemos a la gente lo que hemos hecho lo que queremos hacer les expliquemos que vivimos momentos difíciles es verdad pero que nosotros damos la cara y afrontamos las situaciones que nos tocan vivir quiero que les iremos explicando a la gente cuáles son nuestros compromisos cuáles son nuestras líneas rojas nuestro compromiso con la educación pública con la sanidad pública y con las políticas sociales que nosotros creemos y queremos de verdad en la igualdad de oportunidades que queremos que todos los jóvenes de este país de esta comunidad autónoma de esta provincia de la iglesia lleguen tan alto como ellos puedan y que nada dependa la posición económica de su familia ni los apellidos de sus padres y que nosotros seguimos apoyando a su profesorado porque sabemos que el profesor no solamente enseña también educa a las futuras generaciones y educa a nuestros hijos y que no vamos a aceptar el copago sanitario que no queremos que la gente cuando vaya al hospital que ya suficiente complicado es esa situación de afrontar una enfermedad de un familiar además tenga que sufrir porque tenga que pagar cualquier intervención que ahora es gratuita en la sanidad pública el futuro del que antes os hablaba amigos y amigas el futuro de muchas generaciones está en juego en estas próximas elecciones del 20 de noviembre y por eso yo os quería pedir a vosotros que sois la generación de la democracia que asumáis el liderazgo de la defensa y la mejora de ese estado de bienestar que tantos tantos esfuerzos se ha costado a nuestros padres y a nuestros abuelos que defendamos la paz que defendamos la democracia que defendamos la igualdad que defendamos la educación que defendamos la santidad y que defendamos nuestras pensiones del futuro todo eso está en vuestras manos y en nuestras manos así que yo amigos y amigas tampoco quiero extenderme mucho más yo espero contar en esta campaña electoral sé que no sé que no vais a estar tan activos como vuestra secretaria general os quería necesito sentir vuestro apoyo vuestra fuerza no nos quedemos en casa no nos resignemos solamente se pierden las peleas que nos llegan y yo quiero y deseo que la demos no podemos resignarnos yo hoy les decía a los medios de comunicación frente a este movimiento de los indignados yo puedo a veces hasta compartir y creo que vosotras y vosotras también es un movimiento que evidentemente cuando la gente lleva tres años viviendo una crisis económica y donde hay un nivel alto de desempleo juvenil la gente esté resignada que salga a la calle y se revele la calle siempre ha sido de los ciudadanos pero yo espero que esos ciudadanos que hoy se sienten indignados a partir del día 21 no se sientan desesperados por eso espero contar con todos vosotros movilicémonos esa es nuestra herramienta hablemos con la gente expliquemos no nos quedemos en casa podemos mirar a la gente a los ojos ¿ha habido errores? sí ¿los hemos reconocido? también ¿hemos tomado medidas? sí es verdad hay que explicarlo así mientras nosotros estábamos tomando medidas mientras nosotros estábamos decidiendo que este país no caerá por el precipicio otros se metieron las manos en el bolsillo expliquemosles miremos a la gente a la cara y admitamos que nos critiquen en el diálogo y en la palabra está nuestra herramienta yo creo que yo quiero que las portemos al máximo de aquí al 20 de noviembre sabéis que podéis contar conmigo para cualquier cosa que la gente de juventudes queráis organizar contar conmigo yo voy a contar con vosotros y espero que de aquí al 20 trabajemos hablemos y sobre todo ganemos muchas gracias